Por darle a mis hijos lo que yo no tuve Sin ver consecuencias al tráfico enteré Cansado de darles tan solo miserias Con míseros sueldos que siempre gané Los tiempos pasaron, la plata llegaba El pan en la mesa por siempre sobró Dinero en la bolsa, el coche en la puerta Mi esposa elegante, mis hijos y yo Pero hay la de malas, la ley no perdona Maldito compadre que me denunció No pudo a lo macho aguantar el castigo Y como un cobarde mi nombre les dio Diez años de cárcel de pena me vino Con buena conducta pagaba con seis Llegando a mi casa, mi esposa no estaba Se había marchado, mis hijos también Aquel licenciado a quien di mi caso Ahora comprendo por qué lo perdió Se llevó a mi esposa, se llevó a mis hijos Ese es peor castigo que estar en prisión Aquí estoy de nuevo por doble delito Maté a los infieles porque era el deber No hay hombre que aguante traiciones como esta Aunque tras las rejas se encuentre otra vez ¡Gracias!